Bueno, ya para recapitular y que el pueblo hondureño se entere realmente cómo es que queda el caso de los ex-concejales y esto que los ha amparado la Sala Constitucional, me acompaña Melvin Duarte, quien nos explica cuál ha sido la resolución de la Sala Constitucional en relación a los ex-concejales que estuvieron presos, luego salieron libres, realmente qué es lo que sucede con ellos, ¿queda nulo el proceso o cómo queda Melvin? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, en relación a este caso específicamente recordemos que la presentación de este amparo deriva de lo que fue decidido en su momento por parte de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción que confirmó el autoformal procesamiento y revocó las medidas cautelares otorgadas por el juzgado de primera instancia y que en aquel momento pues llevó a los miembros del Consejo de la Judicatura a que estuvieran pues en prisión preventiva por un tiempo hasta que la Sala de la Constitucional primero y después el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia se pronunció en relación a la suspensión de esa medida. En ese sentido, los representantes legales de los miembros del Consejo de la Judicatura, dada esa decisión de la Corte de Apelaciones, recurrió a la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional, luego de analizar lo establecido en esta norma penal, procesal penal, la ley del Tribunal Superior de Cuentas, igualmente lo que establece la Constitución de la República en cuanto a las atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas, se ha pronunciado por unanimidad de votos en relación a lo que ha sido argumentado por los recurrentes y establece tres puntos específicamente sobre los cuales se pronuncia. El primero de ellos es otorgar el amparo parcialmente a favor de los exmiembros del Consejo de la Judicatura en virtud de no haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente al Tribunal Superior de Cuentas. Es decir, la Sala analiza que primero debió haberse agotado la instancia administrativa, tal como lo establece el artículo 50 de la ley del Tribunal Superior de Cuentas, y en consecuencia se ordena la restitución del derecho al debido proceso por vía del derecho de defensa. Y en ese sentido, igualmente se pronuncia que la causa sea conocida por este ente del Estado, salvo en relación con el delito de uso de documentos privados falsos que se le imputa específicamente al ciudadano Celino Aristiz Aguilera Amador, el cual debe continuarse en materia penal normalmente. El segundo elemento por el cual se pronuncia la Sala es otorgando el amparo parcial en relación al encauzado Celino Aristiz Aguilera Amador, en virtud de que considera a la Sala que se le conculcó su derecho de libertad personal al habersele impuesto una medida de prisión preventiva sin recurrir los presupuestos procesales necesarios para hacerlo, y en consecuencia se ordena que se provea lo necesario para que se mantengan, en su caso, las medidas cautelares sustitutivas dictadas en primera instancia. Y el tercer elemento que establece en la parte final de su fallo es denegar parcialmente el amparo en todas las demás causas que fueron alegadas por los miembros del Consejo de la Judicatura y que específicamente tienen que ver con la figura del autoformal procesamiento y la imposición de la medida de prisión preventiva. En este sentido es necesario explicar lo siguiente. La Sala establece que decide no pronunciarse en cuanto a los motivos y alegatos del amparo presentados por los miembros por esa vía, en virtud de que al estimar que no cabe hacer... Perdón, que al estimar que haberse obviado el conocimiento previo al Tribunal Superior de Cuentas no cabe hacer pronunciamientos con relación a dos cosas, al presupuesto, a los presupuestos que llevaron a dictar el autoformal procesamiento y a la imposición de la medida de prisión preventiva, salvo, en el caso, reitero, del encauzado Celino Aristides Aguilera Amador, contra el cual el proceso penal sí continúa por la figura específica de uso de documentos privados falsos, por el cual el Ministerio Público le acusó en su requerimiento fiscal. En otras palabras, ¿queda en suspenso el proceso penal contra los exmagistrados del Consejo de la Judicatura, con excepción del señor Celino Aguilera? Eso es la consecuencia de lo que ha sido detenido. Manda la Sala que en relación a los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, por el hecho específicamente que tiene que ver con las infracciones a las obligaciones de liquidar o reembolsar fondos recibidos en calidad de viáticos, se escuche primeramente la instancia administrativa antes de acudir a la última ratio, que es el proceso penal. Y sí continúa en el área penal lo que refiere a Celino Aristides Aguilera por la figura específica del uso de documentos privados falsos, que es otra de las figuras por las cuales se acusó, y que en esta causa específicamente contra él sí deberá continuar el proceso penal sin ningún tipo de restricción. Muy bien, ahí está ampliamente explicado, compañeros oyentes y televidentes, este es el escenario que ahora tienen los exconcejales en relación a esta resolución que ha emitido la Sala Constitucional. Por el caso, en el caso Pandora, pues los abogados han venido a presentarse ante la Corte de Apelaciones Especial, pronunciándose en vista que no se han concedido algunas audiencias para la revisión de cambio de medidas en el caso del señor Luis Urrutia, uno de los señalados en el caso Pandora. Y concluyo este informe porque algo importante que quiero aprovechar este espacio, Pablo, Ariel, a compañeros, solamente rápidamente Melvin Duarte, entiendo que se abre una licitación pública aquí en el Poder Judicial para la construcción de parqueos, porque aquí no cabe la gente en el Poder Judicial, Melvin. Esto es una buena noticia, el día lunes, en horas de la mañana, en la plaza central, es decir, en la plaza frontal de este edificio, se estará realizando una apertura de ofertas de manera pública. Todos los medios de comunicación, los ciudadanos pueden presenciar lo que va a ocurrir y que tiene que ver precisamente con un proyecto de construcción de una torre de parqueo, una necesidad desde hace muchos años, este poder del Estado. Igualmente, la infraestructura contempla un área de servicios generales, un área de comida del Poder Judicial de Tegucigalpa. Esto se estará aperturando de manera pública en un acto que presidirá el señor presidente de este poder del Estado y en aras de la transparencia, pues queremos que toda la ciudadanía sea testigo de esta apertura de ofertas en un proyecto muy importante que ataca pues esta deficiencia de espacios para estacionamientos tanto para el público interno y como por supuesto para todos los ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias. Melvin Duarte, bueno, el presidente de la Corte se acordó entonces que ocupaba parqueos y ahora viene esta torre, la licitación, el próximo lunes para poder iniciar este proceso. Compañé, nuestro informe, buenas tardes. Gracias.